La crisis sanitaria ha impactado con muchísima fuerza en el mercado laboral, creando una enorme bolsa de desempleo que afecta a todos los tramos de edad, nivel de formación, sexo o sector de actividad o permanencia en desempleo. El problema, señorías, es por tanto generalizado, pero a mí me preocupa especialmente el del desempleo juvenil, donde se concentra en Aragón en mayor medida. Pero es que además, si los desempleados jóvenes de hoy permanecen en desempleo, se dan los desempleados de larga duración del futuro, sin formación en muchos casos y, lo que es todavía peor, sin experiencia. Hay que desarrollar, por lo tanto, un plan de empleo específico para estas personas. Es que es obvio, es obvio que tenemos que actuar sobre este segmento de población, pero teniendo en cuenta que no son un colectivo. La heterogeneidad es total. Por lo tanto, en el diseño de los planes de empleo hay que tener fundamentalmente en cuenta las necesidades de las empresas donde estos van a trabajar. Y es precisamente lo que no hacemos. Ahora mismo los planes están diseñados en forma de catálogos nacionales, que los presentan a todas las comunidades autónomas y se adhieren. Nadie pregunta a las empresas cuáles son las necesidades. ¿Por qué no se murost están diseñados? ¿Está興os o no 200 a 200 a 400 a 400 a 200 a 400 a 400 a 500 euros? Gracias.